¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo noticias frescas, noticias más frescas, Nakamas, que las anchoas que os trae el pescadero de vuestro pueblo. Eso está caliente, recalentado en comparación con las noticias guapas que os traigo hoy. Porque además son noticias sobre cierto personaje el cual, bueno, pues actualmente en el manga ha asomado la cabeza, después de muchísimo tiempo sin saber de él, ha demostrado un poquito más por qué es un Yonko, nos ha creado más hype por él y efectivamente este personaje es Sans, un personaje el cual actualmente está protagonizando una película que debe estar petándolo en Japón. O sea, actualmente en el primer fin de semana ha sido la segunda película de la historia de Japón que más ha recaudado, habiendo superado hace poco a Jujutsu Kaisen Zero y todavía pendiente de superar a nivel pues ya de recaudación total, que es muy difícil que lo consiga, pero bueno, a Kimetsu no Yaiba, la película del tren infinito. Pues bueno, Nakamas, Oda no ha querido quedarse corto, ¿vale? Respecto a la película, no sé exactamente los sucesos de la película, creo que ya se puede coger algo por ahí por internet, pero bueno, obviamente yo quiero llegar lo más virgencito posible a esa película. Sin embargo, a lo que quería llegar, ¿vale? Independientemente de lo que pase en la película, Oda ha tenido un detalle interesante, y es que en la película, en el estreno de la película en Japón, ha habido una promoción en la que se ha ido regalando a todos aquellos que entraran al cine a verla un tomo, un tomo llamado el número 4.000 millones, ¿vale? En referencia obviamente a la recompensa de Sanks. ¿Y en qué consiste este tomo Nakamas? Pues bueno, realmente es muy sencillo y es información extra que Oda ha querido aportar a nosotros los Nakamas sobre el pirata Sanks. Y de hecho, bueno, es información que hay cositas que me sorprende que lo digan en este tomo y no quiera dedicarlo a meterlo en la historia. Esto entiendo yo que es básicamente para que ya vayamos con un personaje de Sanks un poco creado ya para cuando aparezca y se ponga a repartir caña en todo el manga y no tenga que meter tanto flashback y demás. A mí obviamente esa idea no me gusta. Yo preferiría, me imagino que al igual que la mayoría de vosotros, que vayamos al manga y en el manga nos lo cuenten. Sin embargo, pues bueno, pues Oda ha decidido hacerlo así. Me imagino que por quitarse trabajo y tiempo de escritura en el manga y recortar un poquito los timings. Pero bueno, información pues alguna bastante sin más y otra información bastante interesante, ¿de acuerdo? Que da pie a teorizar mucho, a comerse la cabeza y a enaltecer un poquito más la figura de este Yonko. Pero antes de empezar Nakamas con el vídeo, me encantaría pediros como siempre que vayáis ahí debajo y le deis al botoncito de suscripción si queréis pues ayudarme a seguir creciendo, si queréis estar al tanto de los capítulos, la review, preguntas y respuestas, teorías, noticias como esta que siempre está ahí el Tito Quinto atento para comentároslas lo antes posible. Así que lo he dicho a Nakamas, de verdad que agradecería mucho si vais ahí abajo y le dais al botón de suscripción. Vale, pues vamos a empezar con esta información que nos proporciona el señor Ichiro Oda en este tomo de promoción. Lo primero de todo, vamos a empezar fuerte, ¿vale? Se nos revela cómo acabó Sanks en la tripulación de Roger y Reiglit, ¿vale? Y no se unió como un aprendiz que le adoptaron cuando tenía 10 años, nada del estilo, un poco como Titz, ¿no? Como Kurohige cuando entra a la tripulación de Shirohige que ya es un chaval medianamente niño pero consciente y demás, es huérfano y entra... Vale, no, aquí es diferente Nakamas. Además, Roger y Reiglit se encontraron a Sanks con un año de vida en un cofre tras el incidente de God Valley. Es un tesoro, pues, que robaron, ¿vale? De God Valley por lo visto y al abrirlo se encontraron con un niño, con un niño pelirrojo de un año que se llamaría Sanks. Claro, si viene del incidente de God Valley ese cofre, entonces se da a entender que Sanks, pues, o nació en God Valley o por lo que fuera, con un año de vida, ya estaba en God Valley. Dos opciones, Rox Dyshebek o Tenrubito. No veo muchas más opciones, puede ser que sea cualquier otra cosa, pero desde luego tiene pinta de que Sanks ya está apuntando a ser literalmente hijo de Rox Dyshebek o a ser hijo de la realeza, de un Tenrubito, Nakamas. La cosa se pone interesante, sea cual sea la opción. Pero vamos a seguir escuchando el tomo y su información porque hay mucha más información y alguna de ellas puede ayudarnos a saber cuál de esas dos opciones puede ser la correcta. También nos hacen saber que hace 12 años de toda la historia actual de One Piece, es decir, en el capítulo 1 del manga, cuando Luffy es pequeñito, que conoce a Sanks y demás, ahí su recompensa era de 1.004 millones de berries. Es un número un poco curioso, ¿no? O sea, el 1.000 está muy bien, pues, porque es ya como que te da a entender que tiene una recompensa poderosa y de hacerse respetar, y el 4, en realidad, no sé si puede ser por número 4 de Yonko o de Emperador, simplemente porque este tomo se llama el tomo 4.000 millones y por meter el 4, o simplemente nada que ver y fuera. Yo qué sé, 1.004 millones, Nakamas es la recompensa que tenía Sanks cuando conoció a Luffy. Se viene otra información muy interesante a Nakamas y esta, la verdad, que me pone muy cachondo. Sanks es conocido en el mundo de One Piece como el aniquilador o el asesino del haki de observación, y esto se debe a que, por lo visto, Sanks es capaz de evitar que la gente usuaria del haki de observación pueda llegar a ver el futuro en un combate contra él. Y esto, la verdad, que es muy top, porque no sabemos si es por la velocidad que tiene Sanks, que es capaz de sobreponerse al haki de observación avanzado, o porque por su pedazo de haki del rey, el cual ya sabemos, gracias al manga, que es una puta barbaridad y que seguramente no haya un solo haki en el mundo de One Piece del rey capaz de contrarrestar el actual de Sanks, que por ese haki del rey sea capaz de anular el efecto del haki de observación. Yo eso es lo que más veo posible y, de hecho, hace muchísimo tiempo, no sé si alguno de vosotros os acordaréis, pero dije que posiblemente, al igual que Big Mom tenía una cama como Katakuri, que se especializa en el haki de observación, Kaido se especializa en el haki de armadura, Kurohige se especializaría en las frutas, pues que Sanks, por narices, iba a ser el haki del rey. Estamos viéndolo así y aquí la teoría que dije hace mucho tiempo, que la verdad que va cogiendo forma con esto, y es que dije que Sanks tendría un haki del rey tan avanzado que era precisamente capaz de anular el haki de observación y debido a eso pudo aparecer en Marineford sin que nadie se diera cuenta hasta el último momento, porque me vas a decir que con toda la gente que había en Marineford no se iban a dar cuenta de que Sanks estaba ahí para parar justo el puño de Akainu. No se dieron cuenta de que estaba Sanks hasta el punto de que ya impactó con Akainu y vieron que era Sanks. ¿Esto por qué? Porque con su haki del rey tan poderosísimo era capaz de anular el haki de observación y esa sensación de presencia que te aporta el haki de observación. Pues bueno, todo esto realmente es hipótesis, pero ya no es hipótesis el hecho de que le llaman el asesino del haki de observación y a mí eso me parece, vamos, o sea, un mote que solamente jaipea lo que tenemos por ver de Sanks. Vamos con algo muy tocho ya, ¿vale? Esto ya es información hasta privilegiada y todo, se le puede llamar, aunque ya la podamos saber todo el mundo, da igual, es privilegiada. Según el Gorosei, Sanks pertenece o debe ser descendiente de la familia Figarlang, que se llama, ¿vale? Según qué traducción y demás se puede leer Figarlang, que de hecho me mola más esa traducción porque Figar de miedo y Lam de tierra, pues como tierra de miedo, la verdad que ese nombre está bien, pero según Sandman, que es el que se ha encargado prácticamente de filtrar todo esto, y es un traductor de mucho prestigio y demás en todo el mundo de One Piece, pues según este señor se llama Figarlang. Entonces, en principio me voy a fiar de lo que diga este hombre. Claro, esto de según el Gorosei puede ser que luego resulte ser falso, ¿no? Y es lo que hacen querer ver de Sanks o lo que sea y que realmente no. Pero en principio, suponiendo que esto es información verídica a manos del Gorosei, a no ser que Rox di Shebek sea Rox di Sheber Figarlang o algo así, que la verdad que lo dudo, tiene toda la pinta de ser una familia real y descendiente de Tenrubitos, básicamente. Entonces, esto haría que entre las dos opciones que nos hemos planteado al principio, de que Sanks estaba en God Valley por ser o Tenrubito o hijo de Shebek, pues tiene toda la pinta de que Sanks Nakamas es un Buzz Lightyear. Otra información que Sandman comenta, esta la verdad que es un poco curiosa, pero bueno, dice que su haki, con rasgos de dinastía, es tremendamente poderoso. Lo de rasgos de dinastía, la verdad que no sé si es que por el hecho de venir de la realeza o algo así puede hacer que el haki sea más poderoso o lo que sea. Yo esta parte de la traducción no la he terminado de pillar tampoco, pero bueno, ahí se queda en principio. Básicamente, pues que su haki es Dios. Pero claro, eso seguro que no lo sabíamos, ¿no, Nakamas? A Green Bull no le quedó claro. Y atención a esto porque Oda revela en este tomo que Sanks tiene sus propios planes para la nueva era. Sus propios planes. Recordemos lo que estamos, venga insistir, Nakamas. Sanks es quien desde la sombra, de una manera o de otra, no deja de manejar todo el asunto en One Piece y que todo está girando ahora indirectamente en torno a Sanks. Todos los Junko tienen relación con Sanks. Baggy, amigo de Sanks. Luffy, adoptado entre muchas comillas, padrastro de Sanks, ¿no? De quien le inició y todo. Y Kurohige, enemigo natural de Sanks. Los Junko van girando por ahí. El Gorosei, de repente ahora nos van revelando que Sanks pertenece a los Figarland, que puede ser de los Tenrubito. Entonces también vemos que el gobierno mundial también va pegándose a Sanks de una manera u otra. O sea, todo gira en torno a Sanks. Y que ahora Oda diga que Sanks tiene sus propios planes para la nueva era, no sé si estos planes saldrán adelante o Luffy los joderá o Luffy será partícipe activo y consciente de estos planes. Sea lo que sea, Sanks queda confirmado que está manejando el cotarro. Y hace poco Sandman ha publicado esto, que también considero bastante interesante comentarlo, ¿de acuerdo? Y os lo voy a poner el tuit aquí, os lo voy a leer literalmente para no perder detalle, ¿vale? De la novela oficial, se dice que Uta tiene el linaje de sangre de la familia Figarland. Sanks es considerado su padre, por lo que se puede decir con seguridad que el Gorosei piensa que tanto Sanks como Uta pertenecen a Figarland. Preguntaron, ¿tenemos que matarla aunque esté relacionada con Figarland? Entonces vemos que Figarland, por lo visto, sí que es un reino o simplemente un tipo de sangre, un linaje de sangre como los Don Quixote, por ejemplo, que son linaje de sangre de Tenrubitos, que debe existir actualmente o por lo menos que es altamente respetado entre los Tenrubitos, porque si no el Gorosei no se estaría planteando a pesar de ser un Figarland, ¿vale? Entonces todo esto sitúa en una situación en la que Uta y Sanks, por lo visto, serían padre e hija biológicos. O por lo menos esas son las suposiciones del Gorosei, ¿de acuerdo? Porque claro, todo esto se puede desmontar fácilmente y que realmente Uta sea hija adoptiva de Sanks y que Uta sí que sea Figarland y Sanks realmente sea padre adoptivo, pero el Gorosei crea que es padre biológico y por eso le han asignado el título de Figarland. Si eso fuera así, realmente podríamos volver a la teoría de que Sanks es hijo de Shevet y que por eso estaba en un cofre de tesoro. Aún así, bueno, bueno, de momento yo lo que invito a pensar, cada uno ya que saque sus propias conclusiones, yo invito a pensar que realmente sí que son padre e hijo biológicos y que sí que pertenecen a la familia Figarland. Es lo que por cómo ha tomado todas estas noticias el rumbo, considero lo más probable de momento. Sin embargo, no descartemos lo dicho, que Uta sí que sea Figarland, Sanks sea padre adoptivo y que Sanks venga de Shevet o bueno, o de un pirata random o de quien sea, pero desde luego de God Valley vino. Y nada más, Nakamasuelis, de momento la información llegaría hasta aquí. Yo creo que no habrá mucha más información filtrada. A partir de ahora puede ser que las cosas que se vayan filtrando sean de la película. Yo ahí ya no voy a entrar porque ni yo mismo quiero informarme de la película. No quiero tener spoilers, no quiero tener nada, con lo que no habrá vídeos sobre información que sea de la película. Por cierto, Nakamas, siento interrumpir el vídeo, pero comentaros que actualmente estamos de celebración en Quinto Clothing, segundo aniversario de la marca y hemos activado en la página web un 10% de descuento utilizando el código GOTBAGI, G-O-D-B-U-G-G-I, GOTBAGI, Nakamas. Sencillo. Si ponéis ese código tendréis un 10% de descuento en toda la web y por cierto, recordaros que los envíos son absolutamente a todo el mundo, ¿de acuerdo? Así que, Nakamas, lo dicho, invitaos que dais a pasaros por la página web de Quinto Clothing. Espero que os haya gustado este vídeo, Nakamas, que os haya interesado la información. Yo creo que, coño, va a ser algo que nos sale en el manga, es una información bastante potente, la verdad, y que ya os digo, a mí en lo personal, toda esta movida de Figarland, de que Roger y Rayleigh se lo encontraron en un cofre y todo esto, la verdad que me hubiera gustado verlo, por ejemplo, y claramente en el flashback que considero que tenemos pendiente del incidente de God Valley, de Rox D. Shebeck, de Roger y demás, donde se desarrollaría un poquito más a Kaido, a Big Mom y compañía, pero sobre todo, coño, donde eso se podría mostrar en el manga. Y bueno, de hecho, quién sabe, porque puede ser que a día de hoy Oda nos lo muestre, aunque sean dos viñetas tontas, y ya está. Pero bueno, a mí en lo personal, la verdad que me hubiera gustado más verlo en el manga de sorpresa y sin este tipo de información. Aún así, Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo. Como bien os he dicho antes, si queréis estar al tanto de todo este tipo de informaciones, más teorías, reviews y demás, ahí abajo, botóncito de suscripción, el Tito Quinto os lo agradecerá mucho. Espero que a largo plazo vosotros también le agradezcáis. Y nada más, Nakamas, un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!